Por el punto número uno de este presupuesto ordinario, que es la aprobación, si procediese, del borrador del acta de la sesión anterior del día 14 de 1 del 2022. Si nadie tiene nada que decir, ¿lo damos por aprobado? Sí. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Pues, señora secretaria, el punto número uno del día. Como queda aprobado por unanimidad de los presentes. Punto número dos del orden del día es la finalización de la concesión de ocupación del edificio de la Tijerina, del paseo de San Antón. Para dicho punto, tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Lucio Carriles, cuando quieras. Muchas gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales, señora secretaria. Buenos días a todas y a todos. Este primer punto del orden del día trata sobre la finalización de la concesión de ocupación del edificio de la Tijerina, del paseo de San Antón, en Llanes. La orden ministerial del 26 de enero de 2007 otorga la concesión para la ocupación del dominio público marítimo terrestre con destino a la legalización de ocupación del edificio de la Tijerina, del paseo de San Antón, en Llanes. Se recibe notificación del plazo de finalización de la citada concesión el 3 de diciembre de 2021. El vencimiento de la concesión se producirá el 14 de febrero próximo. Un texto se pone en conocimiento del ayuntamiento a los efectos de solicitar la prórroga prevista según la ley de costas. Para la tramitación de esta prórroga, el titular de la concesión debe presentar una serie de documentos, entre los cuales está la documentación acreditativa de la identidad del peticionario, una declaración responsable de que las instalaciones, así como las obras o modificaciones que en su caso se hayan realizado durante la vigencia del título concesional, se ajustan a lo previsto en el objeto de condiciones y prescripciones y proyectos o compromisos previstos en el artículo 175 de este reglamento, adjuntando, en su caso, la fianza provisional para las obras. Los plazos máximos previstos también vienen recogidos en la ley de costas y se pueden ir ampliando durante el total de la vigencia de la concesión en prórrogas de quintas partes del tiempo total. Y hay una serie de supuestos en los cuales se puede acoger el concesionario para hacer las prórrogas. En el caso del Ayuntamiento de Llanes, se acoge al punto C, que son proyectos en los cuales el concesionario financie o ejecute en el ámbito de la concesión o de su entorno. Actuaciones adicionales a las previstas en la concesión inicial vinculadas al tratamiento del borde marítimo para facilitar su utilización pública gratuita o de mejora de la accesibilidad pública. Dichas actuaciones deben ser aprobadas previamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En este caso, se presenta un proyecto que tiene por nombre Actuaciones para la mejora de la utilización pública gratuita y de accesibilidad en el entorno de la playa de Puerto Chico. Concretamente, este proyecto afecta a la siguiente ubicación. La calle Marqués de Arguelles, la calle Puerto Chico, la plazoleta y rosa de los vientos en la zona del mirador, acceso principal a la playa de Puerto Chico y la barandilla perimetral que une el acceso a la playa hasta el mirador y su paseo. Existe en la documentación de la que ustedes disponen del informe de la arquitecta en el cual hace las siguientes acotaciones. Que el inmueble se encuentra incluido en el suelo urbano consolidado dentro de los dominios marítimo terrestres de costas. Que estaría incluido dentro de la zona de respeto y protección del paisaje y silueta urbano del casco histórico-artístico de Llanes que fue declarado en su día en VIX. Que se corresponde con dotacional público y que las obras o modificaciones ejecutadas durante la vigencia del título concesional se ajustan a lo previsto en su objeto, condiciones y prescripciones. Por todo lo anterior, se eleva propuesta a este plenario en el sentido de solicitar a demarcación de costas en Asturias la prórroga de la concesión para la ocupación del dominio público marítimo terrestre con destino a la ocupación del edificio La Tijerina en el Paseo de San Antón, en Llanes por el mayor tiempo que permita la ley de costas y el artículo 174E del Real Decreto 876 del 2014 de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Es decir, hasta el máximo de 50 años en el caso que nos ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor, por esta voz. Tiene la palabra el grupo principal socialista, quien dice que la tome. 10 minutos, ya sabemos, primer turno y 5 de réplica. Muchas gracias. Hola, bueno. Buenos días a todos. En primer lugar, si nos gustaría hacer una serie de consideraciones sobre este punto, es que, en primer lugar, es triste que este grupo municipal haya tenido conocimiento de este proyecto el 3 de febrero, ¿no? Y tenemos conocimiento de este proyecto a través de una información que nos remiten por correo electrónico, ¿no? Nos parece que es un hecho bastante grave, sobre todo porque no seamos sabedores, ¿no? De este proyecto que imagino que ustedes lo estarían desarrollando desde hace tiempo, pero sobre todo, aparte de eso, lo que nos preocupa y bastante es que ustedes este proyecto le presenten a espaldas de los vecinos y las vecinas de la zona donde se va a realizar, ¿no? La pregunta que nosotros les hacemos y nos gustaría que nos contestaran es que si ustedes han hablado con esos vecinos, ¿no?, sobre la obra que se va a realizar en el caso de que se hayan reunido, que nos trasladen lo que ellos piensan sobre esta obra, ¿no? Como digo, hay un problema que no solamente en este tema, sino en muchos temas, que es que ustedes tienen un problema bastante grave en lo que es el traslado de información a grupo socialista, y eso, como decía, no solamente es un problema ahora en este punto que no se está ahora mismo en el que estamos tratando, sino que es una práctica habitual que sea prácticamente en todos los aspectos, ¿no? De hecho, usted habla del informe del arquitecto, ese informe del arquitecto es del 21 de enero, con lo cual, bueno, bien podrían habernos metido esa información con tiempo y forma para, por lo menos, porque nosotros pensamos que se trata de un proyecto que nos hubiese gustado disponer del suficiente tiempo para poder estudiarlo, para poder analizarlo y tomar una serie de conclusiones, ¿no?, pero no de la forma que nos estamos obligando a hacerlo de esta manera. Es lo que nosotros queríamos resaltar, que nos hubiese gustado, sobre todo, disponer de más tiempo del que tenemos ahora para poder analizarlo y poder tomar una decisión adecuada a lo que estamos tratando ahora. Y, sobre todo, nos gustaría, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, si ustedes se han reunido con los vecinos de la zona y qué les han dicho, si están de acuerdo con las obras que se van a realizar ahí. Muchas gracias. Bien, bueno, antes de pasar el turno me gustaría decir algo, ya que, bueno, o sea, me parece que siempre se está buscando la vuelta, simplemente decir que si podemos hacer esto, si lo podemos hacer, si podemos renovar este convenio, es porque este equipo de gobierno, en el 2017, cumplió, el PSOE, su grupo, lo cumplió desde el 2007 hasta el 2015, que es la remodelación y la obra en el edificio de la Tijerina, que, por cierto, está preciosa. Así que, que la gente tome nota de las cosas importantes. No obstante, eso quería decirlo porque, igual como ustedes no lo saben, como son nuevos en esto, igual no saben que si podemos tener esta concesión, es gracias exclusivamente a este equipo de gobierno. Y dicho esto, tiene la palabra, pues, vamos a empezar por Marían, si quieres decir algo. Cuando quieras, Marían. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, no, nada sorprendente dentro de lo que son los plenos del Partido Socialista. O sea, ni una palabra sobre el proyecto, que, por otro lado, es fantástico, hecho con recursos municipales únicamente. Y es que, no es que no hay una palabra, es que ni siquiera lo leyeron, ni lo vieron. Porque es una mejora en el lugar de los hechos, es una mejora. Con lo cual, los vecinos tienen que estar encantados, siempre que se mejoren los lugares, tienen que estar encantados. Dice que se hace a espalda de los vecinos. No se hace nada a espalda de los vecinos. Esto es un proyecto que, como le estoy diciendo, es una mejora y viene explicado perfectamente en el proyecto y la documentación que ustedes les dieron previa al pleno. Estamos aquí precisamente porque se hizo el cumplimiento de la primera cesión que se notificó en el 2007, que no hizo ninguna mención. Espero que la segunda intervención del Partido Socialista vaya por esos temas. Después podremos hablar de eso. En el 2007, Costas hizo una cesión al Ayuntamiento de Llanes para arreglar la tijerina. Nos daban el espacio de la tijerina y lo que el Ayuntamiento de Llanes ofrecía era la rehabilitación del edificio. Después de dimes, diretes, papeles para acá, para allá, sin más, nunca se hizo la tijerina. El equipo socialista nunca fue capaz de arreglar la tijerina. Es que ni de cara a los vecinos ni de espalda a los vecinos. O sea, quedó todo en mero trámite, palabrería, como siempre, hinchando todo es fotografía y no se llegó. Tuvo que llegar el equipo de gobierno actual para una de las primeras actuaciones que realizó fue la tijerina. Por cierto, en bastante menos dinero que lo que tenía un presupuestado el Partido Socialista para hacerlo. Y está hecho, tal cual lo hicieron porque lo hizo una empresa de Llanes, minuciosamente y con un cuidado extremo, por lo que significa ese edificio para todos los llaniscos. Entonces, poco que decir a eso. Y decirle también, porque, bueno, después de la segunda intervención, que seguramente usted hará mención a esto, estoy segura, diremos en qué se estableció este tema. Porque creo que, poco tienen que decir, tendrían que alabar que esto se pudiera continuar, porque si no se hubiera hecho así, ahora no estaríamos hablando de una segunda sesión, y que el equipo de gobierno que actualmente está pelea porque se cumpla todo lo establecido, aún a sabiendas de que no había expediente. Esto se recibió el día, por Orbe, se recibió el día 3 de diciembre, y cuando fuimos a buscar el expediente para continuar con el trámite como se había hecho en el principio, nos encontramos que el ayuntamiento no tenía expediente de cesión. Tuvimos que pedirlo al principado. Entonces, le rogaría, por favor, que en la segunda intervención me hablara de este tema y podamos aclararle alguna cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Tiene la palabra Iván, que el Grupo Popular, algo que añadir. Lucio González, ¿no? ¿Alguien? Entonces, deciros que voy a decir... Enrique, quería decir unas cosas... Perdón, no te he visto. Juan Carlos, pues tiene la palabra cuando quieras. Diez minutos, cinco de réplica. No, no, es solamente para aclarar una cosa, es decir, por supuesto que se han tenido en cuenta los vecinos, porque es cierto que los vecinos de esa zona, desde hace mucho tiempo se han dirigido a este concejal para que de alguna manera se adecentase ese lugar y se mejorara. Y sobre todo hacían hincapié con la situación de los árboles, que no cumplía la normativa con las aceras. Y eso ha sido reiterativo año tras año que los vecinos pedían que se hiciera esa actuación. O sea, por eso no se ha hecho de espaldas a los vecinos. Niego la mayor, no sé con qué vecinos habrán hablado ustedes, porque como siempre hablan con vecinos y alcaldes de barrio y todo eso, pues digan los nombres porque los vecinos son muy pocos y son conocidos. Es más, unos árboles están dañando parte de la estructura de una vivienda, que es una reclamación que hacen ya hace tiempo. Nada más. Bien, gracias, Juan Carlos. Ahora sí, turno de réplica. Grupo Socialista, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, ya veo que ni el alcalde, ni la señora concejala de urbanismo, señora Mariana, nos han respondido. Y vagamente respondió Juan Carlos Armas. Vuelvo a repetir, ¿se sentaron ustedes con ellos? ¿Hablaron ustedes con ellos? Porque a nosotros nos consta que no. Yo no sé las demandas que haya habido durante estos años, como dice el señor concejal Armas, sobre los árboles, pero a nosotros nos consta que no se han reunido y que no se les ha explicado el proyecto que hay. Y si están de acuerdo con suprimir y quitar esos árboles. El señor Armas dice que sí, yo digo que no. Y con los que estamos no nos han dicho esto, que no son desconocedores totalmente de este proyecto. Simplemente tengo que decir eso. No tengo nada más que decir que evidentemente, y vuelvo a decir, no podemos votar a favor, ¿no? porque ustedes traen a pleno, a prisa y corriendo, este proyecto, y vuelvo a repetir, por lo menos, por nuestra parte, nos hubiese gustado, por nuestra parte y por parte de los vecinos, aceptamos, nos hubiese gustado ser conocedores del proyecto que se va a realizar. Simplemente, no se rían, María, es que no me contestó. Usted me salió por pequeñeras, pero no me contestó lo que yo le pregunté. Si ustedes se reunieron, se sentaron con ellos, se hablaron con ellos, dígamelo, si es tan fácil como decir sí o no. Ya está, no hay más. Simplemente, nuestro voto va a ser abstención. Muchas gracias. Bien, bueno, antes de continuar, de verdad me parece que el nivel plenario es muy bajo. Tengo que reconocer que eso es lo que me parece. Y voy a dar mi opinión sincera. Si el nuevo socialista todo lo que tiene que aportar es la portavocía de Óscar con estas palabras que está usted diciendo, si se reunieron ustedes para decir ese discurso y ese fue el consenso que tuvieron, me parece muy triste. Estamos hablando de la cesión de un edificio mítico y emblemático de Llanes. Cesión que es posible gracias a que este equipo de gobierno fue capaz de hacer la obra que ustedes no fueron capaces de hacer. Y además está, como vuelvo a decir, preciosa. Pero si no hubiéramos hecho esa obra no tendríamos esta cesión. Esta cesión lo que se está haciendo es, como bien dijo mi compañera Marían, es sin expediente administrativo. En el año 2007, en este ayuntamiento, los expedientes se iban a la basura, no llegaban, se tiraban o se hacían con ellos un croquis. Pero no existen. Ahora, cuando alguien venga en el año 2036, va a encontrar los expedientes y va a poder trabajar sobre ellos. Es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza. A nivel administrativo, es una auténtica vergüenza. Y ustedes andan con... Si usted está en la oposición, es porque los vecinos les pusieron en la oposición. Con lo cual, los vecinos, que ustedes hablan como un ente en abstracto, están también con nosotros. No. Ustedes quieren sentarse con... No sé con quién quieren sentarse o no. Les dijo Juan Carlos Armas que hay una normativa que se está incumpliendo. No obstante, no obstante, esta cesión, si nosotros hiciéramos como ustedes, que no lo vamos a hacer, porque nosotros cumplimos, se podía hacer esta obra dentro de 13 años. Y por el equipo municipal dentro de 13 años. Para que nos lo echaran en cara a nosotros. Así que, no se preocupe. Pero la realidad es que si todo lo que tienen que decir es abstenerse a una cesión de un bien de interés para los llaviscos, que tiene una entidad sentimental, que acabamos de poner más de 125.000, 230.000 euros para la rehabilitación del edificio, para que esté protección civil, que es un cuerpo que está dando muchísimo a Llanes, y ustedes quieren que venga a costas y meta allí un centollo, es que no tienen ustedes ni vergüenza ni corazón. Y lo digo como lo siento, así le digo. Y la capacidad que tienen ustedes de poder decir estas tonterías que se están en el pleno me parece indignante y espero que su intelectualmente mejoren y puedan llegar a decir algo normal. Y podemos tener un debate serio, normal y decente. Y no estas paparrachadas que son a mi gusto, es que hasta me ofenden, porque necesito que haya gente capaz para poder debatir con ellos. No estas cosas que está usted diciendo, Óscar, y lo digo como lo siento, como alcalde por un lado y como ciudadano por otro, y como Quique por otro. No me parece ni medio normal que la oposición de este ayuntamiento sea esto. Y dicho esto, me queda a gusto y además son verdades como puños. Tiene la palabra si quiere, Marían, para decir lo mismo. Gracias, muchas gracias, alcalde. Pues, de verdad, de verdad, que deja mucho que desear todo esto. que vinculen, igual que acaba de decir el alcalde, esta cesión de este edificio por parte de Costas al municipio de Llanes, veremos a ver por los años que puede ser. solamente a esa exposición que usted dice, que no hace nada, nada de mención ni al proyecto, ni a la cesión, ni al grado que podía tener, aportar algo interesante, nada de esto, deja mucho que desear. En estas cosas se entiende el tejemaneje raro que tienen dentro del partido. Entonces, yo con esto, mire, le voy a decir dos cosas. Cuando nos llegó esta felicitud de Costas, lógicamente nos pusimos a mirar el expediente, no existía el expediente, tuvimos que pedirlo a Costas y Costas nos lo envió y después ahí entendimos por qué no existía el expediente. Entonces, como esto, ustedes siempre dicen que miramos al pasado, que todo esto es del pasado, pero ahora mismo, estos días nos demuestra que está más presente que nunca, que es presente total, yo le voy a leer dentro del expediente que nos envió Costas, que afecta directamente al Partido Socialista y que yo les pediría esa explicación que ustedes quieren dar a los vecinos que vaya incluida esta. Y sería interesante que mirase y que escuchase. Hubo un pleno el 31 de julio del 2003, presidido por Antonio Treville, donde otros puntos del día era la solicitud, era el punto del día número uno, solicitud a la demarcación de costas de la concesión del inmueble de la tijerina. La propuesta de acuerdo era, bueno, desde hace tiempo el Ayuntamiento de Llanes negocia con esto y dice, redactado el proyecto de rehabilitación de la tijerina con un coste de algo menos de 20 millones, 19 millones 800 mil pesetas, 10 millones donadas por don Cayetano Rubín de Célis para estos fines y el resto con aportación municipal. Y después del debate entiendo que lo que se pide es solicitar a la demarcación de costas en Asturias la concesión preceptiva a la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio de la tijerina de la tijerina en el paseo de San Antonio de Llanes. Por ahí mayor tiempo que permita la ley de costas considerando necesario que la concesión no sea por plazo inferior a 30 años. Estoy hablando del 2003 un pleno donde había presupuesto para rehabilitar la tijerina con un proyecto hecho y 10 millones eran cedidas por un particular. No se hizo la tijerina y ese dinero no sabemos dónde está. Entonces a mí me gustaría tal como ahora Antonio Trevín ya forma parte del Partido Socialista en Llanes cuando tengan oportunidad pregunten esto y den una explicación a los vecinos de dónde puede estar este dinero. Estos 10 millones pedidos por Cayetano Rubín de Celis. Si quieren una copia el expediente está a su visión porque ahora ya está en el ayuntamiento si necesitan una copia se la daremos gustosamente desde la misma. Y el Pleno de Condiciones Particulares se ha aprobado ya en el 2007 donde decía que se otorga por un plazo de 15 años la confesión de la tijerina el proyecto las obras se realizarán con arreglo al proyecto denominado proyecto de la tijerina de la tijerina llanes suscrito por los dos arquitectos que dice en junio de 2000 o sea el pleno que leía antes hacía mención a este proyecto y está fechado por el colegio de arquitectos el 25 de agosto del año 2000 el concesionario el concesionario da la comienzo a las obras dentro de plazo de nueve meses debiendo quedar totalmente terminados en el plazo de nueve meses o sea nueve meses tenían para comenzar las obras y nueve meses para concluirlas y el incumplimiento de cualquiera de las anteriores prescripciones dará lugar a la caducidad de la concesión con independencia de la tramitación del expediente santinador que corresponda esto quiere decir que si nosotros no hubiéramos hecho la obra en el transcurso de nuestro mandato ahora mismo no estaríamos hablando de una nueva presión por lo tanto el que tiene que dar explicación a los vecinos de Llanes es usted aplíquese el cuento y grábelo porque esto yo se lo volveré a recordar en algún momento aquí hay 10 millones de pesetas de un particular que no se sabe dónde están este expediente no existía en el ayuntamiento y si no llegase por esta cesión no nos hubiéramos enterado nunca entonces estamos hablando de algo mucho más grave mucho más grave que la rehabilitación de una zona en Llanes que está vinculada a la cesión porque así lo marca la norma de costas espero espero que usted conteste ahora no tendrá réplica porque está agotada pero me gustaría que usted contestase a los vecinos en tiempo y forma de qué pasó con esto este grupo municipal este equipo de gobierno hizo dos declaraciones responsables a costas María usted tiene 5 minutos para hablar bueno pero es que quiero explicárselo por si no lo entiende estoy terminando ya no le gusta escuchar esto dos declaraciones responsables 5 minutos una que tenía que haber correspondido al equipo de gobierno socialista que no hizo nunca 10 años tuvieron para hacerlo desde que se otorgó la cesión y 20 desde que se hizo el proyecto y no se hizo y esta segunda estamos hablando de ello precisamente porque el cumplimiento primero lo hizo este equipo de gobierno espero su respuesta señor Torre muchas gracias gracias Marían tiene la palabra no sé si Iván o Priscila quieren decir algo el grupo popular Juan Carlos o Lucio algo que aportar añadir bueno pues entonces como se ha ¿puedo utilizar dos minutos? si mira la verdad Oscar ya hizo bastante no y no lo voy a hacer para que usted pueda decir en sus en sus redes sociales que el alcalde es un dictador que no ha dejado usted ya me retrató como lo que dijo puede usar en lo que quiera puede venir un día aquí a hablar conmigo y lo grabamos y lo ponemos en público lo que usted quiera y puede responder a las preguntas de Marían si usted quiere y ahora le voy a dejar que hable dos minutos pero teniendo en cuenta que es para contestar lo que le está diciendo Marían sobre esos 10 millones de euros pero si usted sabe sabe usted algo y sobre por qué no había un expediente administrativo aquí en el 2007 si usted si usted me va a dejar dos minutos a hablar que se agradezco será para decir lo que yo estime oportuno no lo que usted me diga bueno pues pero vamos pero lo que sirve le voy a solicitar ya que usted es el portavoz ya que el número uno del soy no habla y si es usted el que se dice como portavoz lo que le voy a solicitar es que en un futuro cuando esté hablando algún compañero de los 17 que estamos aquí no intervenga aquí el que dirige no soy yo si alguno está hablando usted no intervenga que es una cosa que es muy habitual en usted y creo que ya está bien de que luego puede decir una vez concluyan podrá usted decir lo que le apetezca ahora va a tener tiempo hablar pero por favor no interrumpa a la gente cuando está hablando además es de muy mala educación tiene usted esos dos minutos que reclama incluso tres pero diga algo por favor y espero que sea algo con coherencia aunque igual es mucho pedir pero los tres minutos que quiera empiezan a contar ahora tres minutos cuando quiera y damos para concluir vale perfecto muy bien a ver voy rápido voy a ser conciso y claro muy bien usted habló antes de que los vecinos quisieron que ustedes gobernaran eso es falso y eso es mentira y lo sabe usted ustedes están aquí por el famoso pacto de posada que todavía por el cual no sabemos absolutamente nada el partido socialista ganó las elecciones no usted ni usted ni usted y el famoso pacto de posada fue el que lo llevó a gobernar eso en primer lugar en segundo lugar dice que la tijena que nosotros no hicimos nada y que ahora es un edificio muy muy guapo nadie se lo está negando nadie se lo está negando pero le voy a recordar mire el complejo deportivo de la encarnación los cubos de la memoria el puerto deportivo esas fueron obras que hizo el partido socialista que son muy guapas y ustedes están dejando que se caiga porque están en un estado de conservación lamentable simplemente es contestar a eso la tijena es muy guapo gracias a su gestión pero bueno pero hay muchas cosas que hizo el partido muy muy guapas y que ustedes con su inanición y con su dejadez están haciendo que se caigan muchas gracias yo creo que ya no utilicé ni dos minutos me imagino que querría decir inanición inanición es cuando uno no come dicho esto pasamos a votar el punto número uno del orden del punto número uno del orden del día que es finalización de la concesión de ocupación del edificio La Tijerina en el paseo de San Antón voy a pasar a votar por el orden que tengo en la pantalla primero empiezo yo con Enrique Arrestra a favor Miguel Ángel a favor Marisa a favor Marían a favor Lucio sí perdón José Miguel Alin abstención abstención Rubén abstención Juan Carlos a favor Oscar no se escucha Oscar abstención Lourdes abstención Laura abstención Iván a favor Juan a favor Begoña abstención Daniel abstención y por último Pristila a favor de acuerdo pues con nueve votos a favor y siete abstenciones y no cuento mal queda aprobado la concesión de la financiación de la concesión de la ocupación de la tijerina en el paseo de San Antoni esperemos que tengamos estos 15 años de yaniscos la tijerina en nuestro uso en este momento y ojalá que sea por muchos años protección civil como digo que quiero desde aquí darles la gracia otra vez puedan disfrutar Daniel votó perdona que Daniel votó que no lo oí si no Daniel votó la abstención lo que decía y que por tijerina civil espero que pueda seguir siendo los que ocupen el edificio porque la labor que hacen es imprescindible es un lugar digno y bueno para poder y además tenemos ahí una sala para que cuando sea necesaria también se pueda utilizar por el resto de los los así que esperando que otros 15 años de concesión de un edificio emblemático pasamos a la tercer punto del día que es la adhesión del ayuntamiento de llanes a la red de destinos turísticos inteligentes para exponer esto no sé si lucio o iván cualquiera de los dos que tome la palabra y que expongan este punto muchas gracias si yo mismo voy a voy a exponer este este segundo punto del día que como ha dicho el señor alcalde trata sobre la adhesión del ayuntamiento de llanes a la red de destinos turísticos inteligentes un destino turístico innovador es un destino turístico que se consolida sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia y que garantiza a su vez un desarrollo sostenible que lo hace accesible para todos y que integra al visitante en el entorno aumentando la calidad de su experiencia y mejorando la calidad de vida también de los residentes la red de destinos turísticos inteligentes es el instrumento que se constituye en un punto de encuentro y apoyo a esos destinos en su proceso de transformación hacia un modelo de gestión inteligente y desarrollo turístico más sostenible hay tres tipos de tipologías de miembros de la red de destinos inteligentes que están recogidos en la cláusula 7 del protocolo de actuación y que son titulares que son destinos turísticos representados por entidades locales ayuntamientos diputaciones bancomunidades y cabildos los institucionales son administraciones públicas o entes organismos o sociedades públicas y colaboradores que serían actores privados el ayuntamiento de llames pretende integrarse en esta red de destinos turísticos inteligentes como titular entre los beneficios o las posibles funciones que tienen un destino turístico inteligente sin ánimo desexaustivo les diré alguna de ellas pues fomentar la colaboración público-privada lograr asesoramiento búsqueda de financiación y soluciones de todo tipo de cara al desarrollo de este producto colaboración y acción conjunta en el destino coordinar e integrar actuaciones entre el destino y las distintas administraciones conversión de los destinos turísticos españoles de todo tipo en destinos turísticos inteligentes coordinación con otras redes de turismo ya sean nacionales o internacionales y garantizar sobre todo la calidad y la constante evolución de ese proyecto de destino turístico inteligente aquellos que sean destinos turísticos de que se benefician bueno pues forman alianzas estratégicas con otros sectores o incluso con otros destinos se normaliza todo el sistema turístico con distintos sellos de calidad se permite el acceso a bases de datos de ayudas subvenciones y financiación se participa en programas de formación y capacitación en materias relacionadas con todo el tema del turismo de los desarrollos turísticos inteligentes y también se puede disponer de un catálogo de proveedores de todo tipo de servicios tecnológicos para estos destinos a la vez de un servicio de noticias repositorio de documentos y contenidos por tanto estamos ante una posibilidad que se encardina sobre todo en la actual evolución tecnológica llevada al mundo del turismo y que en el caso de llanes siendo un referente de turismo a nivel nacional internacional pues es una propuesta muy a tener en cuenta por todo ello visto todo lo anterior la propuesta que se propone a este plenario es la siguiente solicitar la adhesión del ayuntamiento de llanes a la red de destinos turísticos inteligentes de la secretaría de estado de turismo ministerio de industria comercio y turismo y ser parte del mencionado protocolo general de actuación facultar al alcalde del ayuntamiento de llanes para firma el presente protocolo y dar traslado de este acuerdo del acuerdo que se tome a la red de destinos turísticos inteligentes a la secretaría de estado de turismo y al ministerio de industria comercio y turismo muchas gracias muchas gracias señor portavoz tiene la palabra el grupo municipal socialista cuando quieran diez minutos muchas gracias la verdad es que los objetivos de esta red la verdad es que son bastante interesantes ahora pues bueno ya sé que luego nos charlan también en cara lo único que les pedimos es que aprovechen esta oportunidad y que evidentemente trabajen para lograr todos y cada uno de los objetivos que se marcan en la red de destinos turísticos inteligentes y que esto pues no caiga en el saco roto nos encontremos por desgracia ya de una forma habitual con otro logro no conseguido y se lo decimos porque desde el ministerio de industria comercio y turismo a través de la secretaría de estado de turismo que están haciendo la verdad es que están haciendo un esfuerzo muy muy importante para la implantación de esta metodología y que está dando frutos y está dando resultados porque ahora mismo España no es vida en estos momentos como decía el miedo que tenemos nosotros es que viendo las políticas turísticas que se desarrollan en este consejo son la verdad es que son pocas y la verdad es que son bastante frustrantes un ejemplo lo que tenemos es la visita a Fitur de nuestro concejal de turismo sin presentar ninguna propuesta aparte del plan de sostenibilidad turística como decía todo esto lo que tenemos es un provecho a todos porque el caso contrario pues sería la verdad que es muy perjudicial para nuestros vecinos y para nuestras vecinas si tenemos también que decirles y me imagino que también tendrán que contestarme me van a contestar diciendo que es falso que esta propuesta de adhesión que ustedes presentan hoy se ha hecho también a espaldas del sector turístico del consejo no son sabedores del mismo y no se han asignado a sentarse con ellos entendemos que evidentemente todo este tipo de proyectos este tipo de decisiones debe de contar o se debe de tratar con los sectores turísticos porque son los que mejor entienden de esta materia es decir lo que nosotros les pedimos es que nos hubiese gustado que hubiese un diálogo social con estas fuerzas turísticas y ir de la mano juntos para conseguir los objetivos que se pretenden mira hay cosas que el señor por ejemplo el gobierno Lucio no nos dijo y que es importante que se sepa que es que el Ministerio de Industria Comercio y Turismo lanza este programa este programa de ayudas está dotado con 6 millones de euros que están destinados a la digitalización de los destinos de la red de Teino con el objetivo de proporcionarles las herramientas tecnológicas para mejorar la interacción con los visitantes y con el tejido turístico que les presta servicio esta subvención podrá destinarse a proyectos que modernicen las infraestructuras herramientas y soluciones digitales que usen las entidades locales en la gestión de servicios turísticos y lo que es muy importante es que las entidades locales podrán acceder a ayudas de entre 100.000 y 500.000 euros en función de la población de los destinos a los que representan lo dicho nos hubiese gustado que esta adhesión se hubiese contado con con el sector turístico para conjuntamente lograr los objetivos que se pretenden con esta adhesión y no obstante evidentemente vamos a votar positivamente porque este grupo político siempre estará a favor de todas las iniciativas que beneficien al Consejo muchas gracias María perdón muy bien gracias María ¿tienes algo que decir? Iván estaba activando el audio cuando quieras ya sabes 10 minutos o 5 de réplica son tuyos bueno lo primero a lo que dice el señor portavoz del de que no se contó con el sector turístico lo primero el primer requisito es la adhesión y después la Secretaría de Estado a través de Segitur a través del diagnóstico que hay que contratar con ellos es cuando marca hace un diagnóstico y hace un estudio pormenorizado de las actuaciones que se pueden llevar a cabo llegado ese momento será el momento en el que se puedan consensuar actuaciones que sean del ámbito privado las actuaciones del ámbito público y la administración también las marca Segitur entonces yo no creo que sea requisito imprescindible para adherirse a un programa en el que el ayuntamiento va a ser titular miembro titular por ser entidad local pero bueno de todas formas como siempre busca lo mismo el enfrentamiento y tal que no tenemos un plan o un proyecto que no llevamos nada a Fitur y esas cosas bueno eso ya contestaré otro día de lo que llevaban ustedes de esa Fitur y de lo que no sé cómo explicarlo de los de los frutos que ha dado ha dicho también que cuando el alcalde dijo que la tijerina estaba muy guapa usted ha nombrado una parte turística que es los cubos de la memoria si coge la meroteca puede leer la nueva España por ejemplo 24 del 12 del 2008 Agustín Ibarro la anuncia que va a restaurar los cubos antes del invierno del 2009 nosotros llegamos en el 2015 después cuando habla de turismo suele decir que el plan que nos lo da el gobierno de España y el gobierno de Asturias son fondos europeos son fondos europeos y un plan que se trabajó durante un año desde el ayuntamiento un plan por el que nos dan 2 millones 200 mil euros ustedes hicieron un plan estratégico que se llama plan estratégico llanes 2020 que costó la friolera de 59 mil euros 59 mil euros del que no han realizado ni una actuación está en papel hay 59 mil euros de un plan estratégico en el que no hay realizada ni una actuación la diferencia son 59 mil euros de gasto en papel o 2 millones 200 mil euros que van a venir al consejo de llanes de fondos europeos también nombró por ahí aunque no está en este punto nombró complejo deportivo de la encarnación polideportivo municipal de llanes hecho en el año 1982 actuaciones reseñables en él mejoras arreglos no sé si fue en el 2012 2013 6 mil euros en la cubierta para el polideportivo municipal de llanes irán unos 400 mil euros este año y así sucesivamente pero vosotros seguís en lo mismo seguís en lo mismo que nosotros miramos al pasado en ningún momento miramos al pasado seguimos mirando hacia adelante pero bueno así seguimos y así es como bien dice el alcalde es la única réplica que tienen intentar enmierdar intentar poner cortes sesgaos y todas esas cosas pero bueno nada más muchas gracias y seguiremos bien muchas gracias Iván eh 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 Grupo Popular Juan Carlos o Lucio algo que añadir no vamos a pasar entonces turno de réplica bueno turno de réplica para el Grupo Socialista cinco minutos cuando quiera muchas gracias perdón que no me funcionaba lo de la idea eh gracias bueno le he dicho que 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 vamos a votar a favor pero bueno que entendemos que había que haberse asentado con con las fuerzas con ese autóctico simplemente y si existe malestar en el sector turístico por este desconocimiento usted como concejal de turismo pues lo debería saber igual que lo sé yo que no es el requisito imprescindible bueno eso es una opinión muy particular suya eh pregunté como le he dicho a a los representantes de este sector turístico si no es requisito imprescindible es una opinión suya que que es muy respetable pero que evidentemente no lo compartimos eh los cubos actuaciones de los cubos bueno tengo que recordarle que una compañera suya del equipo de gobierno lo catalogó como un arte efímero ahora parece ser que se va a restaurar vale el plan de sostenibilidad turística si viene de los fondos europeos evidentemente viene de los fondos europeos pero gracias a que a la gestión de los gobiernos de España y estudiantes simple y llanamente y se lo dije y se lo voy a repetir gracias a la gestión de esos dos del gobierno de España y del gobierno de Asturias eh ha dicho que se van a invertir cuatrocientos mil euros este año en el poliportivo si si no entendí mal ¿no? vale mmm año dos mil veintiuno dos modificaciones de crédito por valor aproximadamente de unos dos millones y pico de euros en las cuales entraba también con deportivos y había muchas infraestructuras de carácter deportivo treinta estos hicieron una en mayo y otra en septiembre a treinta y uno de diciembre no había ni una sola obra en septiembre ni una estamos hablando de dos modificaciones de crédito de mayo y de septiembre ahora usted podrá decir que se van a invertir cuatrocientos mil euros bueno también lo dijeron que se iban a invertir no sé cuánto en el año dos mil veintiuno no se va a dar con lo cual pues bueno vuelven a vender otra vez simplemente era para contestarle esto señor concejal muchas gracias bien muchas gracias Oscar tiene la palabra Marían si quiere decir algo Iván turno de réplica quieres algo no Priscila y el grupo popular quiere añadir algo tanto mucho como Juan Carlos no bueno pues dicho esto y antes de pasar a la votación yo sí que también como vecinos porianes me gustaría decir ciertas cosas y voy a empezar por lo primero palabras de Oscar hablaba de la encarnación en la encarnación este equipo de gobierno acaba de invertir hace menos de dos años ciento ochenta mil euros en renovar el césped artificial para que tenga una durabilidad de otros diez o quince años y que puedan se pueda jugar al fútbol como se merecía sobre todo los chavales que no que lo tenían muy mal ciento ochenta mil euros dice Iván que habéis metido seis mil en un tejado hace poco cubos de la memoria aquí la compañera a que se refiere Marisa Alviro lo trataba con Martín Fimero porque los cubos porque así es no obstante lo que sí que decíamos es que había prioridades en Llanes antes de poder restaurar los cubos que ustedes por cierto no hicieron porque es que volvemos a lo mismo como bien dijo mi compañero Iván ahora con los fondos europeos que evidentemente los trajo Sánchez en una barca fue a Bruselas cogió la barca y vino para cagar con ellos a Asturias es de broma la verdad se van a hacer pero y Llanes va a aportar veinte mil euros una cantidad razonable para poder restaurar lo que ustedes no hicieron en tema de turismo que hay que sentarse que no sé qué los números hablan Iván está haciendo una labor extraordinaria los números y los números son objetivos Llanes está en el destino top número uno seguramente gracias a Pedro Sánchez también o a Adrián Barbón pero la realidad es esa y estos números van increchendo y fueron increchendo desde hace tiempo y es este equipo de gobierno con una labor yo creo que honesta y capaz la que está posibilitando ese crecimiento evidentemente y creo que están haciendo las cosas meridianamente bien siempre es mejorable en esta vida siempre pero no se puede estar todo el día diciendo que está mal y cuando los números están diciendo lo contrario y por eso este sector turístico y todo el tercer sector que Llanes depende muchísimo está remontando el vuelo igual que en otras zonas están mucho peor después de lo pasado Llanes está remontando el vuelo y mucho de ello tiene la labor el señor concejal que le acaba de hablar anteriormente y este equipo de gobierno así que particularmente desde aquí Iván te lo agradezco por otra parte hay que recordar que este equipo de gobierno y lo recuerdo una y otra vez es capaz de hacer las inversiones que está haciendo ahora mismo tenemos un millón y medio de obras en caminos en ejecución como usted dice las modificaciones de crédito es que usted no debe entender la administración las modificaciones de crédito se hacen luego tiene que haber unos proyectos unos pliegos técnicos unos administrativos una adjudicación hay que seguir unas fases administrativas que ustedes no serían del todo a la vista de los escritos que los fiscales reiteradamente están saliendo ríase pero lea los escritos para no caer en los mismos errores entonces lo que le digo es que eso es posible gracias a la eliminación de una deuda municipal deuda que según mi opinión fue dinero dinero derrochado en el presente para endeudar a los llaniscos jóvenes del futuro y que nosotros eliminamos y por eso ahora mismo hay millones y medio de horas en ejecución por eso ahora mismo se va a cerrar el polideportivo de nueva que ya está adjudicado por eso mismo se va a reparar la cubierta de posada que también llevaba lustros sin reparar y hacer un galerío para que la gente pueda ir a ver a los chavales a jugar al fútbol o al baloncesto o a lo que quieran para que los padres puedan ver los que no podían porque no tenían espacio por eso se va a invertir 400.000 euros en el polideportivo de Llanes y hacer un rocógrafo y un pantraco y pensar también en los jóvenes llaniscos no hipotecarles con piedra roja cobalonga para un futuro incierto y vender luego eso sí que es vender humo eso en las zonas deportivas se está haciendo una biblioteca infantil también en proceso de adjudicación para que los más jóvenes los chavalinos puedan tener una biblioteca que no tenían en este municipio y puedan tener lugar donde hacer algún taller y tener sus propios libros y su propio espacio para que poco a poco vayan interesándose la cultura y digan inacción en vez de inanición entre otras cosas así que dicho esto con dos casas de consejo nuevas dos casas de consejo nuevas existentes para que la gente pueda reunirse y con mil déficits desde luego pero con honestidad y desde luego no buscando el enfrentamiento continuo como ustedes dicen que cada cosa está mal cada cosa mal si ustedes dicen que esto lo votan porque es positivo ¿por qué no votan en el punto número uno que es la cesión de una decisión emblemática? y esos son 59.000 euros de los que hablaba Iván para concluir de ese plan estratégico ustedes eran conocedores de ello los llaniscos se sentaron con los llaniscos para gastar 59.000 euros pues díganme con qué llaniscos se sentaron cuando aprobaron ese plan y luego ya hablamos de sentarnos con los vecinos y por último usted no entiende de democracia como de muchas cosas por lo que le escucho la democracia hace que usted esté ahí y nosotros aquí se llama democracia no, no estoy democracia que esto ¿qué se llama? a ver si vamos a estar en un régimen diferente y usted lo sabe y no lo sacamos el resto esto es la democracia Oscar así que le dije antes cuando se está hablando no se interrumpe es de educación básica así que por favor yo no lo interrumpí a usted ni a ningún compañero cuando se está hablando así que yo como vecinos por llanes usé mi turno réplica para decir todo esto porque vecinos por llanes nació para decir lo que piensa sobre todo al partido que tenemos en la oposición porque entendemos que hizo las cosas tan mal tan mal tan mal que hipotecó el futuro de llanes y que nosotros estamos intentando revertir honestamente y con buena voluntad y siempre mejorable no cabe duda pero lo estamos intentando y dejándonos la piel evidentemente y para esto no hay que dejarse la piel tampoco porque es una cosa que hacemos por vocación también en el sentido de que nos gustaría que el futuro fuera mejor que el que teníamos hace siete años sin más y esperemos lo estemos logrando yo creo que particularmente sí y cuando esto pase vamos a poder mirar atrás y tener la cabeza bien alta y creo sinceramente que sus antecesores no pueden decir dicho esto pasamos a la votación del punto número 3 adhesión del Ayuntamiento de Llanes a la red de destinos turísticos inteligentes Enrique Riestra a favor Miguel Ángel a favor Marisa a favor Marían Marían a favor Lucio José Miguel Polín a favor Rubén a favor Juan Carlos a favor Oscar a favor Lourdes a favor Laura a favor Iván a favor Juan a favor Begoña a favor Daniel a favor y por último Priscila a favor Muy bien Pues dicho esto se levanta la sesión muchas gracias por la misma y esperemos que en siguientes sesiones podamos por todas las partes y aquí también incluyo pues ser más didácticos y al final pues tener en más alta estima el órgano plenario que creo que se lo merece Muchas gracias ¿Era presencial ya? ¿El siguiente? Muchas gracias Hasta el siguiente Pregunto ¿Será presencial? Esperemos que sí todo lo marcarán los números yo espero que este sea el último telemático y ojalá no haya más telemáticos que eso sería lo mejor que nos podría pasar a todos así que vamos a ver y nos lo dirán pues depende de lo que diga tanto el Principado como el Ministerio de Salud pero vamos todo apunta que sí ojalá crucemos los dedos y que así sea ¿Vale? Así que nos emplazamos para el pleno ordinario de marzo en la primera quincena Buenos días Buenos días Buenos días Gracias Gracias